Música Ya está en nuestros estudios el subgerente de supervisión y liquidación del gobierno regional de Cajamarca, Ingeniero César Plasencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia cajamarquina. Ingeniero, quisiéramos abordar dos temas durante esta entrevista. El tema de la situación de la carretera Bambamarca-Atochaico-Zelendín. Se anunció ahí una importante inversión. Y el caso de laboratorios. De alguna forma, la población está esperando de qué se está haciendo. Si el laboratorio se va al final a equipar, va a funcionar, no va a funcionar. Y el tema de la carretera también. Bien, ¿se está trabajando en la carretera o por motivo de lluvias se ha paralizado? ¿Qué nos tiene que indicar al respecto? Bueno, con respecto a la carretera que va desde Bambamarca-Zelendín, se tiene un acuerdo que fue elevado a adenda con el contratista y el gobierno regional para que en el periodo de lluvia no se paralizaría la obra. Si no, se acordó también una disminución del ritmo de trabajo. De tal manera que esté sustentado esto en un informe técnico y se pueda garantizar que lo que se ejecute en cuanto ha firmado pueda tener la calidad técnica que garantice su durabilidad. Porque en el tiempo de lluvia no se puede utilizar el material de cantera puesto que aumenta su humedad y no se puede compactar y se genera problemas sociales con los transportistas, la comunidad porque se hace hasta de mucho peligro la transitabilidad en las vías. Entonces, hemos acordado una reducción del ritmo de trabajo señalando específicamente por cada frente en qué trabajo se debería realizar. Hemos tenido reuniones con las comunidades para explicarles que no podemos cumplir con la cantidad de maquinaria que es necesario para la obra porque no podemos ejecutar ciertas tareas, ciertas partidas. Ellos nos han entendido y se ha venido trabajando en el tiempo de lluvias fundamentalmente en poder atender las zonas críticas que serían un peligro para la transitabilidad en cuanto a prevenir accidentes. Hemos trabajado en la parte de Bambamarca hacia Toshaico. Se ha hecho un mejoramiento de la subrasante que no es el afirmado total, el afirmado final, sino que es dar las condiciones para que pueda haber transitabilidad y los carros no se queden como hace muchos años se había tenido. Es uno de los frentes, digamos, en Bambamarca-Toshaico. Es uno de los frentes de intervención de la carretera. El frente que ha tenido más dificultades en cuanto a transitabilidad y en cuanto a peligro de transitar por esa zona. Ahora, si alguien va por ahí o nos escuchan los amigos de Bambamarca, no me dejarán mentir que se puede transitar con total normalidad. No es lo final que va a quedar. En el estado actual se va a colocar todavía otra capa de afirmado. Así es. Vamos a concluir con un afirmado, con un acabado final que sea de acuerdo al expediente técnico. Esto de acá es solamente por el tiempo de lluvias para poder soportar todo el periodo de fuertes lluvias que harían que se genere problemas. Ingeniero, en el expediente técnico estaba revisando y manifestaba que además se iban a instalar otros frentes. ¿Se está cumpliendo con ello? ¿Qué otros frentes y cuál es el trabajo que viene realizando? Sí, tenemos tres frentes, el Frente Pallán y el Frente Eslendín. En ambos frentes se viene trabajando actualmente. Según el último informe de la supervisión, tenemos actualmente 44 equipos de maquinaria que están trabajando en la zona. Concluido los trabajos de mejoramiento en el Frente Bambamarca, la maquinaria se ha trasladado al Frente Pallán, donde también tenemos más dificultades en cuanto a transitabilidad. que en el Frente Eslendín, se están trabajando también en el Frente Eslendín y esperamos lograr avances significativos luego que pase el periodo de lluvia. En este momento, ¿el avance de la obra es compatible con lo programado? ¿Cuánto va el avance de la obra? Estamos a un 25% frente a un 19% que se había programado. Esto es avance... O sea, hay un avance significativo. Sí, es una obra que está con un avance adelantado. Muchas personas pueden decir, pero está retrasado. Es el cronograma que está establecido así, el cronograma que sirve para poder definir adelantado o retrasado y poderle exigir al contratista. Tengo un gráfico que voy a mostrar. ¿Le puedo mirar? Sí, a ver, vamos a tratar de mostrar a la cámara el gráfico, ¿no? Para que... En todo caso, a ver si mostramos hacia ella. Yo voy a coger el gráfico a ver si nos puede indicar, a ver. Aquí tenemos tres curvas. La curva que está completa hasta la fecha septiembre, esta es la curva de la programación en soles de lo que cuesta hacer la obra. O sea, lo que queda en la obra, cuánto tenemos acumulado en cada uno de los meses. Por ejemplo, aquí el mes de febrero, tenemos que lo que está quedando en la obra es 4 millones 670 y tantos mil. Eso de inversión. De inversión. De pagado. Lo que queda en la obra de manera programada, ya, esta curva total. La siguiente es lo que queda en real en la obra. La obra está quedando ahorita 7 millones 600 mil y pico, que está quedando de avance físico real. Esto es lo que en realidad cuesta. Lo primero es lo programado y lo segundo es lo real. Y la tercera curva es el dinero acumulado que le vamos entregando a la empresa por motivos de adelantos y por valorizaciones. Tenemos 14 millones 286 mil y pico. Quiere decir entonces que por cuestión de adelantos y valorizaciones, tenemos 14 millones redondeando, en la obra se encuentran 8 millones redondeando y en lo programado debería estar casi 5 millones redondeando. Estamos adelantando frente a la programación y la mitad de lo que le dimos al contratista por adelantos ya está en realidad en obra. Esto para aclarar lo que había salido hace un tiempo, que se le había entregado al contratista 36 millones de soles, que no es la verdad, son 14, y esto está normado en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado y se está cumpliendo con las amortizaciones, que son las devoluciones del adelanto en obra. Es decir, nosotros no le pagamos completamente lo que avanza, sino le pagamos lo que avanza menos un descuento por lo que le adelantamos. Entonces, eso es para que el público entienda bien acerca del movimiento económico. Claro. Se asegura entonces, aparte de ir constatando, coincidiendo entre lo avanzado en obra y los esfuerzos que se vienen realizando, es también hacer un seguimiento a la obra. Hay una empresa supervisora, pero como gobierno regional, ¿ustedes también van visitando el lugar para ir constatando los trabajos que se hacen en la carretera, ingeniero? Sí, tenemos una coordinadora de obra, la ingeniera Doris Alcalde, que ella va a la obra mínimamente una vez al mes, normalmente son dos, dos veces las que va a verificar que tanto la empresa contratista y la supervisión cumplan sus labores, mínimamente que estén presentes en la obra. Nosotros tenemos establecidas penalidades, por ejemplo, cuando no hay la supervisión, para que podamos asegurar que los trabajos que se realizan es de calidad, verificamos nosotros solamente la partida que genere mayor pago, solamente eso. No hacemos un trabajo a detalle como la supervisión para poder ir haciendo un control. Es una muestra y verificar el trabajo de la supervisión. De esa manera podemos saber que estos datos son reales porque visitamos también la obra. Fundamentalmente tenemos constantes reuniones con las comunidades de la obra para solucionar los problemas que se van dando. Hemos contratado también un equipo de facilitadores sociales y comunales que nos han ayudado y el resultado de esto es que la comunidad es, felizmente, ahora, en este punto, nos han dado la mayoría las autorizaciones de pases para cortar sus propiedades, hecho que un inicio no teníamos. Y ahora tenemos las condiciones para poder lograr estos avances. Y estamos seguros de que continuar a este ritmo, vamos a estar en la capacidad de concluir la obra en el tiempo programado. Correcto. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con la entrevista al ingeniero César Plasencia. ¡Gracias! 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 Cajamarca es la segunda región más dispersa y rural del país, donde existen siete mil instituciones educativas, lo que hace difícil la asistencia pedagógica. Para solucionar este problema, la Dirección Regional de Educación ha organizado 400 redes educativas en toda la región con enfoque territorial. Este es un avance de los objetivos del Plan Cuatrienal de Educación, implementado por el Gobierno Regional y la Dirección de Educación por una gran región. Más educación. Con una inversión de 75 millones de nuevos soles, el Gobierno Regional Cajamarca construye en Cajabamba. El Sistema de Agua y Desagüe, electrificación rural para 127 localidades, la Escuela 118 de Cajabamba, la Escuela 82-340 de Yuchubamba, la UGEL Cajabamba. Talleres del Colegio INEI 15, mejora de la calidad educativa. Defensa Ribereña en Chukibamba, Canal Santa Ana-Citacocha, mantenimiento mecánico y rutinario de la carretera Cajabamba-Yuchubamba, mejoramiento de la carretera Pomabamba-Límite-La Libertad y próximamente, con 42 millones de nuevos soles, iniciaremos las siguientes obras. Reconstrucción de la Escuela 82-320 de Cauday, mejoramiento del Canal Malkas y construcción del Hospital Nivel 2-1 para Cajabamba. Gobierno Regional de Cajamarca, por una gran región. Xander Rodríguez Rodríguez, consejero. Gregorio Santos Guerrero, presidente. Ahora toda nuestra región tendrá la oportunidad de salir adelante, con más luz para nuestra gente. La Cajamarca va llegando, la luz, la electricidad, las obras van avanzando, pronto se concluirán. En el campo las familias muy felices quedarán, nuestros pueblos van forjando desarrollo y bienestar. Más, más, más luz para nuestra gente. El humo de los cantiles ya no van a enfermar, los ojos de nuestros hijos ahora sanos estarán. Pues con luz en nuestras casas ahora podrán estudiar, estudiar pa' progresar y ser buenos trabajadores. Más, más, más luz para nuestra gente. Carpintero, comerciante, el trabajo mejorará. Bodegas y restaurantes, más clientes llegarán. Con la electricidad los negocios crecerán y de un mejor futuro todos vamos a gozar. Más, más, más luz para nuestra gente. Gobierno Regional de Cajamarca, por una gran región. Gregorio Santos Guerrero, presidente regional. El Gobierno Regional de Cajamarca, priorizando la integración vial, cultural y económica de las comunidades, está trabajando importantes proyectos para el desarrollo sostenible de la región. Más de 300 millones de soles en obras de infraestructura vial. Cerca de 120 mil nuevos soles en premios en reconocimiento a la cultura. En concursos de pintura rápida y recorrido cultural itinerante. Seis proyectos de promoción turística en la región. Riego tecnificado, reforestación, electrificación, promoción empresarial y pronto, construcción de cinco hospitales para la región. Además, 60 millones de soles transferidos a las municipalidades en bro de la descentralización. Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, presidente. Por una gran región. Muy bien, ingeniero, la inversión para la obra son más de 30 millones. ¿Nos puede indicar de que, de todas maneras, se va a cumplir la ejecución de la obra en el plazo establecido? ¿Nos puede indicar en el ritmo de que en este momento van trabajando? Sí, si es que estamos en el ritmo, como podemos notar en la gráfica, estamos sobre la programación, se va a poder lograr. Si podemos notar la gráfica también, en los siguientes meses vienen avances superiores a los que hemos ido teniendo. Porque ya van pasando las lluvias también, habrán intensificar la... La cantidad de maquinaria, sobre todo, se va a tener que aumentar. Tenemos algunos problemas todavía de pases, porque somos respetuosos de la propiedad privada y no podemos generar situaciones de conflictos sociales. Pero se está conversando. Se está conversando. Aún tenemos en algunas comunidades, ya son pocos las personas, pero igual tendremos que ir subsanando eso. No queremos que quede igual que la carretera Cajamarca o Banamarca, donde hay tramos, donde no se ha asfaltado, porque no dieron autorizaciones de pase. Somos respetuosos, pero estamos tratando de explicar a la gente, concientizarle los beneficios de la carretera para lograr este beneficio. Si es que podemos lograr estos acuerdos y también la cuestión climática nos lo permite avanzar, creo que estaremos en condiciones de llegar a cumplir el cronograma, salvo cuestiones de fuerza mayor, caso fortuito, que podrían darse también. Bien, pero tenemos la fe, con ayuda de Dios, el apoyo de la empresa, contratista y supervisora, sobre todo de las personas que viven en el tramo y las autoridades de las comunidades que podemos lograr concluir esta obra. Esta carretera va a permitir dinamizar la economía de los transportistas, pero también de los agricultores, que sus productos van a ubicarlo con mayor rapidez y oportuna en los mercados y venderlo a mejores precios. Así es, se va a reducir el tiempo de viaje desde Bambamarca hasta Celendín, los costos también. Estamos haciendo una carretera que va a tener doble vía desde Celendín hasta Llanguac, mínimamente 8 metros, 8 metros y medio de ancho, sí, doble vía. Y ya tenemos, ya se puede ver toda de corte ya en los primeros kilómetros desde Celendín, y 5 metros 50 de vía desde Nyanguac hasta Bambamarca. Sí, eso va a hacer que el tráfico pueda ser más fluido, se están mejorando las condiciones geométricas, quiere decir las curvas de volteo se están haciendo más amplias, la pendiente se está suavizando, se están haciendo variantes para mejorar las curvas. Bueno, eso va a repercutir al final en el tiempo de viaje y en el costo que significa el viaje, ¿no? Correcto. Otro tema, ingeniero, que también vamos a abordar es el laboratorio. Bueno, ya sus opositores políticos, de Gregorio Santos, incluso la población manifiesta, ¿qué pasó con el laboratorio? Supuestamente la anterior gestión había dejado ya todo concluido, pero resulta de que la construcción no era adecuada como para un laboratorio de nivel y de prestigio, en la cual logre su acreditación y los exámenes que se haga al monitoreo de agua, pues sean validados y serios. Ingeniero, ¿se está haciendo un trabajo de remodelación ahí? Sí, tenemos en esta obra cuestiones totalmente diferentes a las que comúnmente los ingenieros estamos acostumbrados a realizar, porque es un tema de mucha especialidad. Muy singular. Así es. Entonces, cuando se ejecuta el laboratorio, nosotros encontramos ya en la etapa final de acabados a la infraestructura actual. Claro, y ponerlo operativo. Y se pidió a DGESA, la Dirección Ejecutiva de Salud, de Gestión de Salud Ambiental de Lima, para que pudiera hacer un informe técnico sobre las características de la infraestructura y si estas podían ser funcionables para poder instalar el equipamiento y poder en marcha todo lo que significa los análisis que tienen que hacerse ahí. Así es. Y el informe que tuvimos fue un informe que a todas luces indicaba que deberíamos hacer otra obra o hacer una reingeniería, un cambio total de lo que se encontraba allá. O sea, que esa obra inicial no servía. No servía para los fines del laboratorio. Entonces se tuvo que cambiar las paredes, hacer un nuevo diseño, que al final fue y tiene el visto bueno de DGESA y tiene el visto bueno también de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental que va a ser la que lo va a operar. Se aprobó el expediente técnico y se está trabajando ahora en el rediseño. Significa sacar las paredes del primer piso, que es termomuro, paredes metálicas que no servían para los fines. Se está colocando ahora muros de drywall, se están haciendo nuevas instalaciones porque ya se cambió la arquitectura de luz, de agua, de desagüe, de gases especiales, de agua destilada, una serie de nuevas instalaciones para todo el equipamiento nuevo también que va a llegar. Eso significa un retraso. Muchas personas nos critican por qué después de dos años la gestión recién está haciendo el laboratorio. Así está haciendo la remodelación del laboratorio. Tenemos casos similares, por ejemplo, como el Estadio San Ramón, pero lo bueno de este estadio es que los ingenieros de la zona están acostumbrados a hacer este tipo de obras, pero encontremos especialistas que puedan hacer un plano que cumpla las necesidades para situaciones especiales, son pocos en el Perú. Entonces, tenemos tenido que buscar a personal que tenga este capacitado, biólogos, químicos. Hemos ido a hablar con personal de DIGESA, hemos contratado nosotros a la doctora Carmen Vargas, que nos ayudó a impulsar todo este proceso, que es la única profesional en el Perú que puede acreditar laboratorios. Ha sido armar un equipo, primero para hacer el nuevo expediente, aprobarlo con toda la ley y evitar tener los errores que tuvo la anterior gestión, para que luego no tengamos que otra vez rediseñar o cambiar cosas. Entonces, todo este tiempo de planificación demora tiempo. Como decía el Beristin, si tengo 60 segundos para salvar el mundo, 50 de ellos los voy a emplear en planificar cómo salvarlo. Y en 10 segundos los salvaré. Entonces, nosotros estamos tomándonos todo el tiempo necesario para la planificación y se ha tomado ya. Ahora estamos en la ejecución misma del proyecto. Esta remodelación de los ambientes del laboratorio ya tiene un plazo establecido. ¿Hasta cuándo debe estar terminado, ingeniero? Esperamos, de no mediar inconvenientes, concluir el 22 del mes de abril. ¿Vencio otro mes? Sí, el próximo mes. ¿Y luego viene el equipamiento? El equipamiento. Tenemos un cronograma de todas las actividades necesarias para el funcionamiento del laboratorio. No solamente infraestructura, sino también el equipamiento, la contratación del personal, la implementación de métodos de ensayo. Es la parte especializada del tema. Y cada uno de estas actividades tiene responsables por áreas, de tal manera de que podamos hacer el seguimiento y podamos garantizar que podamos tener ya en operatividad a medio año de este año el laboratorio. O sea, nosotros concluimos… ¿A agosto debe estar operando? Sí, sí. Sí, en mes de julio, a mediados de… finales de junio, junio o julio debemos estar este… si es que no hay inconveniente alguno, ¿no? Pero creo que a medio año deberíamos estar ya con el laboratorio funcionando. La infraestructura es una cosa que estamos tratando de esforzarnos, estamos en el avance programado para poder concluir en el mes de abril, el 22 de abril. Entonces, hay una, creo, una importante noticia a la población, ¿no? A partir de agosto o septiembre ya se pueden hacer los primeros monitoreos del agua en la región, ¿no? Y saber el estado de agua que consumimos producto de este tema minero que existe en Cajamarca y que hay muchos cuestionamientos al respecto, ¿no? Y que no sabemos qué tipo de agua estamos tomando en general. Claro, seguramente que ya los especialistas, una vez que están… Claro, es un trabajo de los especialistas que tiene que cumplirla, ¿no? Pero de alguna forma es… También, no sé, había hablado, no soy especialista del tema, también todo un sistema de gestión, ¿no? El laboratorio seguramente es una partecita del sistema de gestión ambiental que abarca mucho más, ¿no? Y, bueno, es un gran paso para Cajamarca poder contar con un laboratorio y nuestra intención es que este laboratorio pueda acreditar ante Indecopy y que pueda tener el registro necesario para poder decir los ensayos que se hacen ahí son certificados. No se puede acreditar, como muchos piensan, por tener una infraestructura bonita, en buen estado, no se puede acreditar. Aunque la infraestructura esté bien hecha, no se puede acreditar simplemente por infraestructura. Se acreditan los métodos de ensayo y las personas que trabajan ahí y los resultados que tienen, ¿no? Es un trabajo que se va a poder lograr no el día que comienza a funcionar el laboratorio, sino va a tener un proceso y al final Indecopy esperamos lograr tener la acreditación para poder no dejar dudas a nadie de lo que se haga en el laboratorio sea un trabajo de calidad que no puede ser refutado por nadie los resultados que den, ¿no? Correcto. Muy bien, ingeniero, gracias por venir. Vamos a ir avanzando más adelante y haciendo el seguimiento de las obras que está ejecutando el gobierno regional para el conocimiento de la población. Muy amable. Bueno, solamente para informarle, hemos culminado muchas obras, creo que quizás sería motivo de otra entrevista. ¿En la provincia de Cajabamba? Sí. En la provincia de Cajabamba hemos concluido tres obras. La UGEL Cajabamba se culminó, se recepcionó y se transfirió y está en funcionamiento. La Institución Educativa 82287 se culminó, recepcionó y transfirió y está en funcionamiento. En el momento, la Institución Educativa, el comandante Leóncio Martínez Vereado, se culminó, se recepcionó y se transfirió también, no sé si hayan iniciado sus clases, tres obras culminadas en la provincia de Cajabamba. En la provincia de San Marcos hemos culminado la Institución Educativa de Chuco, la cual ya se recepcionó y se transfirió también. En la provincia de Cajamarca hemos solucionado los problemas que trajeron las gestiones anteriores con el Estadio San Ramón y la carretera Cruz de Jesús, Jesús, y la carretera a la Encañada. Se han culminado también en la provincia de Bambamarca, la UGEL Bambamarca, se ha culminado la obra y estamos en el proceso de recepción. También tenemos, estamos a punto de culminar en la Institución Educativa Gran Guzmango Capa en Chilete, la Institución Educativa David Alba en Contumazá. Ya estamos avanzando en cuanto a las obras que comenzaron de cero en esta gestión, estamos culminándolas también. La Institución Educativa por Concilio también estamos ya culminando, nos ha pedido una presión de plazo de 20 días y terminamos también esta obra. Así que, sí, también estamos concluyendo. Bueno, hay una serie de obras, pero las concluidas les estoy mencionando, para que podamos tener de repente otra oportunidad donde hablemos de las obras culminadas ya, cuál es el uso que se les está dando, porque recientemente ha habido críticas de que no se avanza en cuanto a las obras de la sede central. Entonces, vamos a mostrar eso, de repente podemos hacer una presentación para poder mostrar toda la calidad de la caja marquina, que se vienen ejecutando las obras de acuerdo a las programaciones que se tienen y se están cumpliendo y entregando con la calidad ofrecida, para que la población pueda tener confianza en que los trabajos que se han iniciado y los que han habido problemas y existirán problemas adicionales, hay todo el esfuerzo del personal humano que trabaja en el gobierno regional, en la gerencia de infraestructura, para poder solucionarlos y para poder entregar una obra de calidad. Una obra que pueda satisfacer las necesidades de todo el pueblo y, sobre todo, ir más allá de las expectativas para las cuales han sido programadas o proyectadas. Muy bien, Ingeniero César Plasencia, gracias por venir a nuestros estudios. Vamos a programar nuevas entrevistas para conocer qué está haciendo el gobierno regional de Cajamarca en obras de infraestructura, como se ha manifestado el tema de educación, interconexión vial y otros proyectos que tienen que ver con la sugerencia de supervisión y liquidación. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más información acá en Enfoque Informativo. ¡Gracias!